Música Trae con los tesoros de Marcos Juntos Con regalos santos que envía al cielo Para el hogar bendito que allí les queda Torrentes de alegría y de consuelo Sentada en la playa está La novia del pescador La novia del pescador Espera con ansiedad El regreso de su amor Me voy por el camino de la noche Porque las sombras son mis compañeras No me importa que vayas donde vayas No me importa que trates de perderte Yo me pierdo mujer hasta la muerte Más allá de la pena y el dolor Me voy por el camino de la noche Dejando que me alumbren las estrellas Me voy por el camino de la noche Porque las sombras son mis compañeras Me voy por el camino de la noche